Más de 30 peregrinos al señor de Esquipula salieron desde las 3 de la mañana de este martes 12 de enero desde la ciudad de Río Blanco para llegar en tres días hasta el santuario de la ciudad de Esquipulas, Matagalpa. Yo Río Blanco he ido dos veces hasta ahora, he ido por los milagros que Dios me ha hecho, me ha hecho en mi familia y en mí. Para don Erasmo Brizuel y don Jesús Úbeda, cada año más personas se están sumando a esta peregrinación. Y hacer esta peregrinación, ya tengo 8 años de cumplir esta otra peregrinación en Esquipula. Van sumando cada día más, donde van viendo la experiencia, viendo el testimonio. Bastante personas que este año ya llegamos a otros números más altos. El año pasado fueron a 20, hoy llevamos como unos casi aproximadamente los 30. De acuerdo a un comunicado que brindó la diócesis de Matagalpa por motivo de la pandemia, para este año suspendió su actividad principal. Estos hermanos tienen que recorrer casi 90 kilómetros desde Río Blanco, Matiguás, pasan por Muimui hasta llegar a Esquipula. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza. ¿Dónde están los peregrinos de Río Blanco? ¡Sí! Gracias, gracias, adiós mi hermano.